Derivado de investigaciones que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició por la agresión que en vía pública sufrió una persona del sexo masculino en Tizayuca esta madrugada, se ejecutó en conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa una orden de cateo. Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad del Estado de Hidalgo en conferencia de prensa, donde el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, destacó que hay logros importantes en materia de procuración de justicia. Agregó que el hecho que cada caso se resuelve de una manera pronta abona que sea creciente y quede claro la delincuencia que en el Estado de Hidalgo no se van a permitir actos ilícitos. De igual forma, Francisco Fernández Jasbún, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, informó que acciones ministeriales desarrolladas en la calle Yeso del fraccionamiento Paseos del Pedregal, en el citado municipio, fue detenida una persona del sexo femenino, identificada con las iniciales de BJCG y otra del sexo masculino de iniciales EDDDQ, quienes permanecen a disposición del Ministerio Público. En las inmediaciones del inmueble intervenido, también se detuvo por una conducta ilícita a JRIG. Durante el cateo se aseguró un vehículo BMW color gris con placas MC 969, así que de acuerdo con las investigaciones ministeriales, fue utilizado durante la agresión ya referida. Además, fueron aseguradas dosis de hierba seca con características de marihuana, así como sustancias con características de drogas sintéticas. Las personas aprendidas serán puestas a disposición de un juez de control para que, en audiencia inicial, el Ministerio Público formule imputación y solicite su vinculación a proceso.